Busca a Cristo Mientras tengas tiempo Busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Y llorarás amarellamente Busca a Cristo 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 Mientras tengas tiempo Busca a Cristo Busca a Cristo Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará Llorarás amargamente, busca a Cristo, busca a Cristo Más que hay Dios, causas, fallarás Más que hay Dios, causas, carmardo, déguida Há olá por aquí, vacú, quí Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas tiempo busca a Cristo, busca a Cristo Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas tiempo busca a Cristo, busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Llorarás amargamente busca a Cristo, busca a Cristo Más que Dios da, más que Dios da Más que Dios da, más que Dios da Más que Dios da, más que Dios da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!